Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. A través de estas charlas preventivas a la comunidad del Departamento de Policía del Magdalena Medio hizo el lanzamiento de la campaña contra el hurto a personas. Esto con la finalidad de desarrollar acciones preventivas para contrarrestar ese flagelo que tanto ha venido afectando a la comunidad de Barranca Bermeja. Hoy tenemos la ofensiva nacional de la disrupción del delito del hurto en todas sus modalidades y desde luego hemos diseñado previo a la Semana Santa hacerle las recomendaciones de todo tipo. Igualmente que la gente no sea ingenua y que nos permita y que ande muy alerta para que eviten que les hurten sus elementos ya sea por factor de oportunidad o porque alguna otra circunstancia apremiante se presente. Teniendo en cuenta que este delito del hurto a personas afecta directamente al ciudadano en su transitar por las diferentes calles de Barranca Bermeja, la policía viene interviniendo en estos sitios donde más se presenta esta actividad delictiva y así contrarrestar este delito. Vamos a tener más de 350 policías en diferentes actividades, en los terminales, en las plazas de mercado, en los parques, en las iglesias, haciendo presencia y hemos focalizado los puntos donde más se presentan los hurtos a la comunidad para hacer presencia y unos trabajos operativos allí en estos lugares. Además, también piden el apoyo de los habitantes del puerto petrolero para que denuncien. Sirve para que la juventud no caiga en los errores de todo lo que está sucediendo ahora con la juventud, entonces para encaminarlos a ver lo bueno que tiene Colombia y lo bueno que pueden sembrar desde los hogares los padres para que los hijos no se pierdan. Me parece un excelente día para nosotros los jóvenes que nos concienticemos de los peligros a los que nos ponemos en la calle. Habemos personas que no conocemos de pronto cómo actuar frente a esa situación y pues muy inclusiva esta charla. Dentro de las recomendaciones está asegurar bien los elementos personales, no transitar por lugares con poca iluminación y no hablar por teléfono en la calle, entre otras fueron dadas a conocer por las autoridades. Gracias.